Muy buenas noches a todos, creo que fue una buena jugada que elaboramos todos, un buen pase de Eddie y orgulloso de volver a marcar, de volver a ayudar al equipo a conseguir y sumar de tres como nos lo estamos proponiendo, como venimos trabajando para sacar un buen resultado a cada visitante. Lonzo, ¿quieres entrar en un nuevo? Sí, señor. Sí, fue un partido muy complicado. Nos costó anotar el gol. De este partido, ¿qué crees que pueden llevar y usarlo en el siguiente partido para mejorar? Sabíamos que cómo jugaba el rival no iba a ser fácil para nosotros. Quedo con la buena actuación de todo el grupo, de todo el equipo. Creo que cuando se gana es muy difícil buscar algo que mejorar, pero para eso están los videos. Y vamos a ver en qué hay que mejorar, en qué hay que seguir trabajando para crecer como grupo y como profesional.